Con respecto a lo que tiene que ver las condiciones de las calles, habitantes del lugar, entre ellos motoconchistas y transeúntes en general, dijeron que llevan años esperando el arreglo de las mismas por parte del gobierno central y sus representantes en esta ciudad. Lo principal es que arreglan toda la entrada, como cuatro calles en la entrada y dejaron esto así. Llenamos muchos años, ellos vinieron una vez arregladas, pero entonces cayó una agua y se desbarazó la calle y en vez de rellenar, lo que hicieron fue que cogieron para otra parte y la rellenaron a otra parte. Los motores se deshidratan, aquí compran otro motor nuevo que vale 50 mil pesos y le dura seis meses. Importante porque, te damos cuenta cómo está esa situación precaria que está, intransitable que está en la calle, porque eso para andar es como, no sé cómo, será como un burro aquí en este barrio. Aquí en este barrio no nos vale a nosotros luchar, aquí dése cuenta la situación de la calle. Nosotros necesitamos aquí en este sector que no, que por lo menos se acuerden de nosotros, que estamos un poco, ya usted sabe, desechables, vamos a decir, porque esto está intransitable. Porque mire la situación de la calle, cómo está. Un tierrazo que no hay quien la aguante, vinieron a arreglarla y la dejaron así en medio talla. Con respecto al servicio de agua potable, denunciaron que el preciado líquido tiene más de una semana que no llega a sus hogares, por lo que las mujeres del sector anunciaron para el próximo jueves, piquetear las instalaciones de Corazán, con la intención de que el servicio sea más eficiente y de calidad. Agua que viene cada dos y tres días, entonces están cobrando mucho para pagar el agua. Cuando además la mandan es dos y tres días, eso tiene que estar todos los días, para ver si uno está pagando agua o no quiere su agua. Agua tenemos, no se sabe cuántos días, que cogimos un chin de agua y viernes, y desde eso no han vuelto a mandarla. Tenemos cinco días que no nos mandan agua. El jueves tenemos un piquete para irnos a presentar, para ver si nos mandan el agua o qué van a hacer con nosotros. Porque cada mes nos están llegando el recibo más caro y más caro y no nos mandan agua. Aquí lo más que me está pasando es el agua. Otras de las problemáticas del cual padece el ensanche Reyes es la falta de un tendido eléctrico, así como la falta de patrullaje policial. Noticias 55, Michelle Vargas.